Hoy contemplamos en tu mirada tierna y en esa imagen que el tiempo transformó Esa pequeña que un día entre pañales trajo mi madre, te trajo amor Nos emocionan al ver cuanto has cambiado, de aquella niña hoy queda una mujer Son quince años y ante el altar de Cristo, vienes a darte como ofrenda de amor Son quince años la vida que comienza, son quince años un mundo por andar Y tus amigos, tus padres, tus hermanos, hoy te cantamos con gran felicidad Y en el camino te llegarán las pruebas, la soledad y alguna vez dolor Nunca te olvides del Padre que te ama, que te protege y se entregó por vos Son quince años la vida que comienza, son quince años un mundo por andar Y tu familia, tus padres, tus hermanos, hoy te cantamos con gran felicidad Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla en Cristo plenamente feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Gracias.